Hola amigos mosqueros, aquí estamos en el inicio del 2023, en plena temporada de pesca y como es habitual, cada vez que termina un año y empieza una nueva temporada tenemos el ranking de los productos más vendidos, por lo tanto los productos más demandados durante el año 2022 los hemos separado como hacemos habitualmente, categoría por categoría, se los voy a ir comentando y eventualmente les voy a ir haciendo algunos comentarios que han surgido este año que son realmente interesantes Bueno amigos, la primera de las categorías que tenemos es la caña de nivel inicial medio, es una categoría muy importante porque refleja la cantidad, normalmente refleja la cantidad de pescadores que se ha iniciado durante el año, la caña número 1 durante el periodo 2022 de la serie inicial nivel medio es la caña Reddington de la serie Pat, la caña para línea número 8, esta fue la caña más demandada en números, en cantidades durante el 2022 muy de cerca, muy de cerca, cuando tenemos situaciones que están muy próximas porque por la cantidad de ventas las mencionamos también porque vale la pena mencionarlos seguida muy de cerca por la caña de la línea 8 pero de la serie Crosswater posiblemente históricamente la caña más vendida, este año ha sido reemplazada por PAD En la categoría siguiente es la que corresponde a cañas de nivel avanzado de altas prestaciones si bien hubo faltantes todo el tiempo porque la empresa no tuvo disponibilidad de los productos tenemos un ganador prácticamente indiscutido y la caña es la octava generación de Sage que tanto ruido hizo a nivel internacional que se presentó en el año 2022 también, en el caso particular la serie R8 fue la caña más vendida en el número 8 de hecho esta caña que les estoy mostrando es un número 9 porque las 8 están totalmente agotadas realmente fue una caña un suceso a nivel internacional no solamente en nuestro país seguida también muy de cerca recordemos la caña la serie 6X que básicamente ha sido reemplazada por la caña R8 pero básicamente ha sido también muy muy próxima en ventas bueno continuamos con la categoría de reel nivel inicial a nivel medio también es un producto muy importante porque refleja la cantidad de pescadores que se han iniciado en nuestro deporte el número uno en ventas y ya de manera repetida es el reel Reddington Crosswater el reel Reddington Crosswater es un reel hecho de polímero es un reel que tiene un es muy liviano es un reel que tiene un freno excelente libre de mantenimiento y básicamente un valor muy muy razonable llama la atención en el segundo puesto porque está muy próximo a la cantidad de unidades vendidas de Crosswater es el reel Spectrum C este reel de 6 Spectrum C está cada vez más próximo en cantidad de unidades al reel Crosswater teniendo una diferencia de precio bastante sustancial en la categoría de reel avanzado de altas prestaciones ya estamos teniendo la expectativa de un reel Bar Stock o sea un reel que está construido en una pieza de aluminio frenos a disco ya tienen otra performance que justamente nos permite cubrir todas las situaciones de pesca en ese rango se consolida la serie Spectrum Spectrum LT y Spectrum Max son básicamente la serie Spectrum y que podemos ver un reel ultra liviano, moderno, Large Arbor realmente un reel, una serie que se adapta a todos los productos nuevos a todas las cañas nuevas, las tecnologías nuevas aquí vemos el Max también con un super freno apto para la pesca en el mar y una cosmética impecable por supuesto que es característica de la empresa continuamos con una categoría que para mí es clave porque es justamente el elemento con el cual la gran mayoría de pescadores o de nuevos pescadores decide ingresar en este deporte que es la pesca con mosca es lo hace a partir de un combo en donde está caña, reel, línea, todo armado desde la fábrica en origen y listo para ser usado por eso una categoría clave el combo más vendido en el periodo 2022 es el combo pad también en el número 8 el combo pad viene con este reel crosswater para línea número 8 está todo pensado y listo para pescar incluso con el líder está también incluida la versión del combo pad saltwater saltwater cambia la línea y es una línea de mar que tiene la particularidad de ser un combo ideal para iniciarnos en la pesca del dorado no obstante esto ambos modelos fueron los más vendidos en el periodo 2022 bueno amigos la siguiente categoría corresponde a las líneas la línea de nivel inicial a nivel medio la línea más vendida del año 2022 corresponde a la serie río main stream como sabemos es la línea de nivel inicial de río obviamente la que tiene más volumen y más demanda no obstante esto río tiene muy de cerca muy muy de cerca la segunda línea que es la serie avid también muy muy demandada por todos los pescadores en la categoría de líneas de alta prestaciones y alta tecnología las líneas que más se destacaron las familias de líneas de la serie río premier recordemos que esta es una de las series que ha surgido en el 2022 y que realmente revolucionó con su tecnología slick cast seguida muy de cerca por la serie elite que la serie elite o la familia de líneas elite tienen además de la tecnología slick cast tienen el eje que no elonga que es con el core y están muy muy parejas también estas líneas la siguiente categoría es la línea de hundimiento de nivel inicial o nivel medio la línea corresponde al modelo río avid 200 grains se posiciona un año más como la línea con mayor cantidad de ventas durante la temporada 2022 la próxima categoría es la categoría de líneas para dorado la línea mainstream dorado logra ser una vez más la línea más vendida en el 2022 pero muy interesante resulta la el resultado de esta línea en la versión premier la dorado e por p2 versión premier es un es un tope es un tope de calidad de la marca río que en este caso está muy muy próxima al río mainstream dorado siendo una línea de otro rango de valor obviamente bueno amigos a continuación vamos a comentarles las líneas que están entendidas para la práctica del espel y el switch aunque también se pueden utilizar con cañas de una mano están pensadas por los pesos para y por los diseños también para cañas de dos manos esta es una nueva categoría para el 2022 sin duda alguna es un segmento que está en crecimiento el del espel y de las dos manos no obstante ello hemos desarrollado junto con algunos profesionales como Rubén Martín o Dario Damonte hemos relanzado el Scandi Body Sinking 4 en especial para una línea número 8 esta línea la hemos llamado la línea el Scandi Body Limay la verdad es que esta línea realmente ha sido la más vendida lejos en este segmento de cañas de dos manos y les tenemos la noticia que para la próxima temporada que estamos en este momento vamos a completar todos los Scandi Body en todos los diferentes pesos pero eso es una novedad que les estoy dando en este momento y que hemos trabajado también con este grupo de profesionales bueno amigos aquí hemos incorporado en esta en este ranking de los más vendidos del 2022 hemos decidido incorporar prendas y básicamente hemos tomado tres características una que es la que le vamos a mencionar ahora es una prenda la prenda que se ha impuesto es la remera la remera con capucha protección solar y por supuesto es el modelo NRT S Silk Weight se llama así Silk Weight NRS Silk Weight que obviamente está disponible en tres o cuatro colores pero lo más importante es que se ha impuesto absolutamente de manera contundente sobre el formato tradicional de las camisas bueno amigos la siguiente categoría es la campera de pesca respirable una categoría de suma importancia y el ganador ha sido la campera NRS este modelo Champion que fue la campera de pesca más demandada durante el 2022 pero bueno recordemos además que hay un faltante importante en todos estos productos y sobre todo los productos importados bueno amigos finalmente para terminar la última de las categorías que es justamente aquí lo tenemos el wader respirable el wader respirable más vendido durante el periodo 2022 es el modelo Crosswater de la marca Reddington es un wader sencillo pero que realmente ha dado muchísimos muchísimos resultados positivos durante absolutamente todos los años con muy pocas unidades tenemos que mencionarlo con muy pocas unidades de menos le continúa el wader modelo Escape de la marca Reddington ya un wader más evolucionado pero y con una diferencia de costo importante se posiciona con muy pocas unidades por debajo de este modelo este wader Escape que va a dar que hablar cuando les comentemos una serie de resultados y análisis en los lugares de pesca bueno amigos aquí damos por terminado ya las categorías y los productos más vendidos durante el periodo 2022 como ustedes saben hay algunas limitaciones en las importaciones lo cual por supuesto algunos elementos se han visto más perjudicados algunas categorías se han visto más perjudicadas que otras no obstante esto 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 que les comentamos es un buen reflejo de lo que el pescador argentino decidió elegir y y CC por Antarctica Films Argentina